...sebastián con la doctora Ana Mora. Buen día, doctora, ¿cómo estás? Buen día, buen día a tu amable audiencia. Creo que es Marta y Sebastián la que están dirigiendo ese espacio en donde yo pueda aportar con gusto, yo voy a aportar lo que yo estoy teniendo en conocimiento. Doctora, nos hablaron y nos pasaron una información y nos hablaron de que habría una rosca judicial que está detrás del despojo de tierras y que ustedes están sufriendo, no sé si vos particularmente o vos y tus representados, este ataque por parte de esta rosca. ¿No podés hablar sobre eso, doctora? Sí, así mismo. Yo soy una de las víctimas. En realidad, estamos varias víctimas, estamos víctimas de la zona de Encarnación, San Juan, Misiones, San Lorenzo, Lotehuazú, otros lugares, también la zona de Paraguay, zona de Ñembu. Estamos nosotros en una investigación penal con algunas fiscalías de Asunción, no logramos ninguna imputación, tuvimos también una presentación de todas las causas a nivel país, de que hicieron esta rosca criminal precisamente al ministro Eugenio Jiménez por una nota, se le identificó todas las causas para que puedan ser auditadas a través de la superintendencia y a través de los órganos de control de la Corte. Posteriormente salió el destape, este que en donde se le... ya sabemos quién es la que lideraba un poco la rosca, entonces ahí es la respuesta lógica por qué no funciona el Estado de Derecho, porque está quebrado. En este caso yo estoy hablando específicamente de Gregorio Daniel Acosta Talavera. Gregorio Daniel Acosta Talavera está involucrado en la pretendida estafa contra el Estado paraguayo, en donde subrogó inclusive acciones que le corresponden a los herederos legítimos del caso Sinartia, en donde el Estado paraguayo estaba a punto de desembolsar 40 millones de dólares. Ese es Gregorio Daniel Acosta Talavera. Gregorio Daniel Acosta Talavera está involucrado en el caso de la INDER, en donde en complicidad con otras personas que están identificados, inclusive tienen etapa periodística por varios días, en donde también pretendió hacer una etapa contra el Estado paraguayo, pero por debajo con el Estado paraguayo. El caso de Gregorio Daniel Acosta Talavera está involucrado en este caso que me acerca a mí, el caso de Paso Jovay. Paso Jovay es un inmueble en donde yo soy acreedora hipotecaria de 253 hectáreas, en donde primeramente en un juicio de ejecución hipotecaria se hizo las diligencias debidas, se le dio la intimación, se le intimó al deudor y se constituyó el oficial de justicia con nuestra presencia y en ausencia del deudor solicitamos que se nos designe el depositario judicial para la preservación, considerando que es un área industrial. Paso Jovay tuvimos nosotros esa desirmación en el año 2019. Posteriormente, para dar una secuencia de mi caso, en diciembre del 2021 nos enteramos accidentalmente de un remate de nuestras mismas fincas que estaban hipotecadas y paralelamente con un juicio de ejecución hipotecaria. Y resulta que en ese juicio, en donde no tuvimos participación con conocimiento de causa del juzgado, porque con el informe del registro venía que nosotros éramos los acreedores hipotecaria. Sin embargo, el juzgado omitió toda notificación a las partes y lograron llevar a remate. Cuando fuimos nosotros en el remate, en donde Mario César Persón, otro conocido rematador, acogado el padrino en el Poder Judicial, dejamos en evidencia en donde la rosca mafiosa como estaba operando. Esa simulación de un remate se basaba en un juicio donde Claudio de la Rosa presentaba un pagarés de 14 millones de dólares y simulaban ser contrapartes con Minas Paraguay. Minas Paraguay representaba a Claudio de Gregorio Daniela Costa Saladera y en los 14 millones de dólares era supuestamente, en el juicio ejecutivo hablando, era el que como acreedor se presentaba, Claudio de la Rosa, que fue en su momento secretario general de la Corte Suprema de Justicia cuando Víctor Núñez era presidente, porque en ese momento era yerno del ministro Víctor Núñez y yo como profesional litigante me costó muchísimas veces hablar porque él es el que dirigía en ese momento la Corte Suprema de Justicia. Aparece él como el acreedor de 14 millones de dólares, resulta que en la otra parte aparece con un mexicano que tocó otro abogado, este era en el juicio ejecutivo en donde estaban preparando el remate paralelamente a mi juicio de ejecución hipotecaria. ¿Qué pasa? Entonces nosotros incidentamos como acreedores hipotecarios, apelamos, intervenimos, solicitamos, salió la suspensión del remate, hizo caso omiso, apelamos, incidentamos, tenemos la afirmación íntegra, en ese mismo día del 28 de diciembre del año 2021, se comunica, nos fuimos a hacer una denuncia como acreedor hipotecario por fraude y todos los otros hechos ponibles ante la unidad del crimen organizado. El crimen organizado no le dio trámite después de cuatro meses, después de una odisea de procedimiento, derivó a un fiscal ordinario que pasó a cargo de María José Cávez, de la unidad 13. Hicimos todas las diligencias pertinentes del origen de los 14 millones de dólares, cuestionando, tienen 1.200 páginas en donde se comprueba fehacientemente que Claudio Vera Rosa no puede tener ese monto porque él era funcionario judicial con un monto de salario de 2 millones de guaraníes, o 6 millones de guaraníes, está todo acreditado. Nada más y nada menos lo que nosotros presumíamos, que Claudio Vera Rosa, supuestamente acreedor, supuestamente titular, de los 14 millones de dólares que se presentaba en una preparación de juicio ejecutivo, en contra de Frais Travel, que era Obinas Paraguay, que son dos empresas, uno es la empresa concesionaria y la otra es la empresa del titular del inmueble. Ellos le representaba Gregorio Daniel Acosta Taladera. Entonces, ¿qué pasa? El que se presenta para el remate es Reinaldo Bazán Barrientos, Reinaldo Bazán Barrientos iba a ser adjudicado con el dinero de ese 14 millones de dólares en el mismo acto. Resulta que estas tres personas tienen nueve empresas conjuntas y están inscritas ante la SEP que tenemos en la carpeta fiscal. Resulta que son ahí, se configura que son a posesión criminal. Doctora, Reinaldo Bazán Barrientos, ¿con quién tiene él empresa conjunta? Claudio Vera La Rosa y Gregorio Daniel Acosta Taladera. Claudio Vera La Rosa. La Rosa. Gregorio Daniel Acosta Taladera y Reinaldo Bazán Barrientos. Daniel Acosta Taladera. Taladera. Acá estoy viendo, acá estoy leyendo. Le puedo pasar todos los documentos y el informe de la SEP. Sí, por favor, si nos pasas eso también para... Eso, tienen nueve empresas constituidas y ustedes van a, como periodistas, van a chequear y van a googlear las publicaciones de ABC Color en donde sacaban los primeros tiempos que Gregorio Daniel Acosta Taladera estaba vinculado con Asrubal Fretes a través de la empresa Greglass, constituida en el año 2019. ¿Cómo se llama la empresa? Greglass. Greglass. S.A. Bueno, acá estoy leyendo las publicaciones. Primero de último, ahora dice, Procuraduría accionará para no pagar casi 40 millones de dólares. El que se presentó por filártida o como heredero es Gregorio Daniel Acosta Taladera. Después, al ver las otras publicaciones, dice, Clan Fretes aparece ligado al intento de negociar de tierras en el Inder. Y el que aparece queriendo negociar un papel, básicamente, es Gregorio Talavera. Así mismo. Y Gregorio Talavera también aparece, en tu caso, en el tema Paso Jovay, donde ustedes son... Minas Paraguay, con acuerdo con la Procuraduría y homologado en el Tribunal de Cuenta, cuya resolución te puedo facilitar. Sí. Y haciendo un recuentito nomás, Paso Jovay. Sí. Acredor hipotecario, la autora... Ana Mora de Ramírez. Ana Mora... Y Fabián Ramírez, dos profesionales. Y Fabián Ramírez. Vamos a poner... Y así. Fabián Ramírez. Estoy haciendo el recuento. Entonces, ustedes son acreedores hipotecarios. Pero, ¿qué pasa? Se presenta, Claudio, está a su nombre el pagaré de 15 millones de dólares. Claudio Vera La Rosa se presenta como acreedor de Fray Strader, el dueño de la propiedad que yo tengo hipotecada. Se presenta como acreedor, o sea, que le debe 14 millones de dólares Fray Strader. Y Fray Strader, o Minas Paraguay, que son las mismas personas, le representa a Gregorio Daniel Acosta Paraguay. Claro, que al final forman parte de todo un círculo donde están todos ligados en una empresa. Ellos simulan eso para evadir mi hipoteca. Claro, para evadir el pago, para que ustedes dejen de tener los derechos crediticios. Ahora bien, lo que quiero nomás dejar en claro, ese 14 millones de dólares, Claudio presenta y dice, a su nombre está el pagaré, a nombre de Claudio Vera. Exactamente. Él presenta como titular de los padres. ¿Y cómo genera Claudio Vera un pagaré de 14 millones de dólares? Así mismo, eso es justamente lo que nosotros cuestionamos y solicitamos a la Fiscalía, y que también se remita a la Fiscalía de Lavado de Dinero, a la CEPRELAB, en donde entonces nosotros solicitamos y acreditamos que nosotros tenemos conocimiento de que ellos primero son socios, y que se solicite que si es funcionario, nosotros tenemos ya el informe en la Contraloría, que en la Contraloría él jamás apareció que es funcionario durante todo el tiempo, si la Corte Suprema remitió todos los antecedentes, que fue funcionario más, pero si no estoy equivocada, creo que tiene un salario entre 4 y 6 millones hasta el 2017. O sea que tenía un salario no de más de 6 millones de guaraníes, y cómo puede generar 14 millones de dólares para prestar a una empresa frais-travel. Y cuando la contraparte también, o sea que ellos son socios, simulan un juicio y para llevar un remate, y donde el rematador también del equipo, Mario César Pérez, conocido como el padrino en la zona, porque también nosotros hicimos una investigación, porque somos profesionales. Nuestra hipoteca tiene origen, nuestra hipoteca tiene su origen a través de un honorario profesional, y en base a eso se hizo un acuerdo con una garantía hipotecaria, pero ellos nos estaban, esto data de hace 8 años, nosotros le hicimos un juicio, le denunciamos, le investigamos a este grupo de estafadores, porque realmente es un grupo de estafadores que trae todo, porque son empresas que vienen en confabulación con la gente de poder de turno a corruptos, y hacen sus negociados así. Entonces, a raíz de que ellos fueron acusados para la elevación a juicio oral, entonces a través de sus profesionales llegamos a un acuerdo y nos dio en garantía real de nuestros honorarios la hipoteca, las tres fincas. Y eso, después de tres años de espera, de vuelta nos encontramos con un fraude al hacer esta simulación para llegar a un remate fraudulento para evitar el pago de nuestra hipoteca. Y toda esta rosca, nada más y nada menos, la dirigía y ahora la dirige Gregorio Daniela Costa Calavera, Claudio Lera La Rosa, Reinaldo Bazán Barrientos, y otro que aparece en varios, estas mismas personas también se repiten como autores de estafa en todas las otras personas del Otehuazú, San Lorenzo, de San Juan Misiones, que se le despojó 9.000 hectáreas a la señora Perla de González, en la zona de reencarnación a través de un famoso usurero que también está vinculado con el Banco Continental, le sacaron miles de hectáreas. Todo ese grupo, nosotros tenemos una asociación de víctimas y nos fuimos a hablar, a pedir auxilio, fue en septiembre, en agosto, junto al ministro Jiménez. En junio Jiménez. Y nos recibió y presentamos una nota y la fiscalía no se movía, la fiscalía no criminalizaba a todos nosotros, usaba el brazo armado de sus fiscales corruptos y entonces, inclusive yo ahora estoy imputada por Estefanía González con frondosos antecedentes, había sido, ella, sin llamarla inagatoria, el hecho punible que supuestamente ella crea, eso porque no es un hecho punible, sin embargo, ella, le pasó a Jovay, sin embargo, ellos crean en la asunción y te imputan para sacarte del camino. ¿Por qué te imputó, doctora? ¿Qué hecho punible supuestamente cometiste? La imputación que crea Estefanía González es que el oficial de justicia, que labró un alta, en donde hizo la intimación, tenemos tomas fotográficas, en donde hizo la intimación al deudor, en ausencia del deudor, nos declara depositario judicial en el año 2019, en el 2019, este documento en el 2022, a raíz de estas simulaciones de remates que hicieron ellos, entonces nosotros nos fuimos a tomar posesión previa de verificación porque esa finca estaba abandonada. Entonces, en noviembre, a raíz de todo este proceso, demostrando la simulación, le planteé un juicio de simulación o fraude pauliano o nulidad, y dentro de ese juicio, como yo soy de Paraguay, hay un juicio de simulación anterior que es en la zona de Paraguay, la regulación de honorarios es de la zona de Paraguay, entonces el juzgado me concedió la administración judicial de las tres fincas mientras duren estos juicios. Entonces, a raíz de todo esto, para sacarme del camino, omitiendo todo eso, la fiscala dice no, el alta del oficial de justicia es falso. Y ustedes usaron eso, entonces usted se le tiene que investigar y debe ser imputada sin notificación de una declaración invagatoria que es un requisito fundamental, y nosotros siendo profesionales nos fuimos a la fiscalía después de tener conocimiento, le decimos fíjala. Usted qué quiere la investigación, si usted no tiene conocimiento de mismo para declarar, ¿qué usted necesita? ¿Qué documento necesita? No, yo no tengo tiempo ahora para declarar. Le pedimos por nota, no nos fija, esta es la declaración invagatoria, le intimamos tres veces, nos fija un día seriado, con conocimiento de causa. O sea, lo que ellos quieren perjudicarme y apartarme de este proceso de investigación y de administración judicial, porque hay una rosca criminal en confabulación con el Estado paraguayo, más que claro, ya la tengo ahora. Con el Estado paraguayo iban a cobrar 40 millones de dólares del caso de Filáltica. Con el Estado paraguayo iban a cobrar el caso de la India. Con el Estado paraguayo, ellos estaban negociando la concesión minera de Minas Paraguay, todo con Gregorio de la India en la Costa Talavera. Ya. ¿En la propiedad ahora mismo está inscrita al nombre de alguien? En la propiedad está inscrita al nombre de Frank Pratt, con una hipoteca a favor de Ana Morales Ramírez y Oscar Fabián Ramírez, con una prohibición de innovar. Esa prohibición de innovar que salió de hecho y de derecho, como ellos tienen esta rosca criminal que tiene, que lidera a Durban Freitas también, ellos alteraron el sistema electrónico para que no llegue al registro, porque el registro maneja la Corte Suprema. Entonces, cuando nosotros logramos la prohibición de innovar de un juzgado evidentemente sano, ellos automáticamente alteran el sistema para que no llegue al registro, para que no se tome razón y no tengan asuntos a efecto en el registro. Y mientras eso, ellos estaban operando este juicio de simulación de juicio ejecutivo con 14 millones de dólares sin origen. ¿Vos en algún momento trabajaste con ellos? No, no, yo no le conozco como contraparte. Claro, porque estamos viendo nomás y me parece que ABC, o sea, la versión que vos nos decís es totalmente contraria a la que se lee en ABC, donde dice antigua aliada del clan Fretes, dice. Así mismo dice, así mismo. Pero, ¿y por qué dice eso, doctora? O sea, está errada esta información. Yo creo que ahora saco la conclusión de que ese medio periodístico tiene un interés totalmente, también forma rosa con este equipo, porque imagínense la última parte, creo que la publicación de ayer o de ayer, si ustedes pueden visualizar, cuando yo llegaba en la finca, cuando había más de 40 policías, y yo, la administradora judicial, con la única ante uso, hay una finanza bastante importante, yo tengo una finanza de 100 mil dólares, o sea, yo tengo una caución personal de ese entretener bajo mi responsabilidad. Había, y le encontraba yo a esos periodísticos, los periodistas, y le expliqué yo todo lo que estaba pasando, pero ¿qué pasa en la publicación digital? Dice la forma violenta, agresiva de la abogada, de Ana Mora y otros, al administrador judicial. Y esa persona que estaba ahí, era la persona que le dio ingreso el fiscal Núñez, con conocimiento de causa, sin ni intervención, y hurtando prácticamente la carpeta fiscal, porque tres meses estuvo desaparecida esa carpeta fiscal, porque ellos con eso querían usar cualquier cosa, porque ellos querían entrar con un fiscal a su medida, y ese fiscal, que es brazo de ellos, vino a darle ingreso a 20 personas y le trajo a policía para custodiar a los invasores en la propiedad que estaba con mi responsabilidad por orden judicial. Y, sin embargo, ABC saca mi foto y usa mi foto para mentir directamente a la ciudadanía. Y cuando quiere realidad, la administradora judicial vigente es Ana Mora de la Mora, por resolución número 1111, del fecho 18 de noviembre, oficiado y comunicado a la arquitectura parlamentaria. ¿Por qué José Núñez, el fiscal? José Núñez, José Núñez, el fiscal de San Juan, de San Juan de Pomuseno, porque una de las abogadas que trabaja con Gregorio Daniela Costa Taladera, viene y le recusa sin intervención a todos los... o sea, 10 o 12 fiscales de la zona de Villarrica, y ellos ya vienen y le recusa masivamente para que se vaya a donde ellos le tienen al brazo ejecutor. ¿Aquí opera también? Sí, 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 sí. Y como usted acaba de decir, hagan un poco el contraste de las publicaciones. Otra cosa, el caso, por ejemplo, del 31M, es importante que llame el 31M. Yo tengo intervención en el caso de Rodrigo Quintana, porque Leticia Redes, la madre de la menor de ocho años que quedó huérfana, es mi sobrina, la hija de mi hermana. Sí. Acá está la foto tuya, doctora, de hecho que hay un conflicto de tierra, pero lo increíble, o sea, porque ABC venía martillando 53 tapas y le dieron al Frete y al clan Frete, ellos le denominaban. ¿Y por qué no dice ABC en los 14 millones de dólares qué pasó? ¿Por qué no se le procesa a Gregorio Daniela Costa Taladera, a Claudio Vera Larroza? No, se olvida, hace el show nomás. Y vos tenés relaciones con el síndico, ex síndico de Quiero Hablar, pero Blas formaba parte según también las publicaciones del clan Frete. Ellos dicen que forma parte, pero nosotros. Yo, por ejemplo, le conozco a todo el departamento y a muchísima gente del Paraguay como profesional particular, porque yo tengo una trayectoria de 30 años de pasillo en el departamento y en otros departamentos. Pero ahora que nos conocemos todos, pero de ahí que yo le conozca y que sea mi amigo, que sea mi asociación, es una cosa muy diferente. Ya, ya, ya. Sí, yo soy una profesional particular, independiente. Y con la señora del ex síndico tampoco tendrá relación. No, no, no. Ella es forma uno de los jueces del departamento. Y mis expedientes recorren todos los departamentos porque tengo causal de inminución de recusación. He recusado a miles de veces, a todos y todos los jueces, por cualquier trabajo que yo considero que no está ajustado a derecho. He recusado a cualquier juez y ella salió en la regulación de honorario y como sale también resoluciones totalmente contrario a mi favor en cada juzgado. O sea que esa es la fábula que ellos crean para tratar de tapar la verdadera situación y ahora se evidencia con la resolución y la homologación del Tribunal de Cuentas en donde Gregorio Daniel Acosta Canavera negocia con el Estado paraguayo a través de la Procuraduría con el Procurador Cosia que también salió por corrupto pero justamente para el show no más pero sigue negociando el Estado paraguayo con este clan. Porque la gente de la Corte, en este caso el presidente, el doctor Frete, negoció con todo, con todo, con este grupo, con todos los gobiernos de turno. Negoció en la época de Lugo porque esta gente de la zona de San Juan, la zona de instalación, era que trataba de años. Negoció en la época, en el año, en el gobierno anterior y negociaban con el equipo delictivo instalado en el Poder Judicial. El Poder Judicial depende en la sindicatura, depende en el registro general de la propiedad, registro de automotores, y el jurado del juiciamiento también manipula. Los órganos de control ellos tienen y negocian con el gobierno de turno y le envienten a la ciudadanía y esos 40 millones de dólares que al Estado paraguayo iba a pagar. Dos, o sea, jueces y camaristas que hicieron eso, ¿dónde están? Ellos fueron removidos, fueron denunciados, fueron, el jurado del juiciamiento tomó una situación de oficio, hizo el show unos días, terminó. ¿Por qué? Porque de esos 40 millones de dólares, es más, no se le iba a pagar al heredero, porque era de la zona y de nuestra zona. Le subrogaron derechos y acciones a favor de Gregorio Daniela Costa Taladera y que su hija no tiene conocimiento. Imagínense hasta dónde es la forma alevosa del atropello y del robo. Es un equipo armado. Acá los EPP realmente, el que hacen robo armado son estos equipos. Nosotros nos confrontamos y a mí me van a llegar imputaciones por doquier porque yo me confronto, me paro y tengo los documentos para contar y para demostrar y ellos siguen operando con jueces y fiscales para que me hagan cualquier auto arbitrario con tal de sacarme de mi garantía hipotecaria, que es lo que a ellos les preocupa. Ya, ok. Pues yo tengo la garantía hipotecaria, tengo la prohibición de innovar vigente y comuniqué todo esto, lo que más me molesta, comuniqué a Minas y Energía por mesa de entrada a la CEAM, porque ellos estaban trabajando sin licencia ambiental, ellos estaban haciendo túneles de 300 metros, ellos tenían picas clandestinas y todo esto fueron testimoniales en la Fiscalía de Medio Ambiente a cargo de Ericko Ábalos. Todos los elementos tienen Ericko Ábalos para imputarle por delito ambiental. O sea, ellos ya están trabajando en el lugar, doctora. ¿Cómo? Ellos ya están trabajando, trayendo oro en el lugar. Ellos estaban haciendo de manera clandestina con prohibición de innovar a sí mismos y eso testimoniano a los vecinos. Ya. Eso está prohibido porque yo tengo solamente... ¿Y qué hizo el Fiscal Ambiental hasta ahora? Ahora le recusaron a eso y está a cargo de una Fiscal Ambiental de la zona de San Juan Misiones. Tampoco le imputan. ¿Por qué? Porque está también amparado por la Fiscalía General. La Fiscalía General, Sandra Quiñones, en el MIS, ordenó la designación de Estefanía González. Tengo la resolución y eso es un hecho punible producido documento público de contenido falso y el uso para atribuirme a mí y para imputarme y al pobre oficial de justicia le imputa y eso está totalmente prohibido porque es un hecho normal que debe ser estudiado el hecho que se ocurrió en la zona de Paso Llobán. Quiere decir que la Fiscalía General es la que dirige y dirige el Poder Ejecutivo y dirige la gente de la Corte. ¿Por qué? Porque en esta zona en esta zona de Paso Llobán es una zona en donde hay recursos minerales una zona mineral de oro en donde hay muchísimos intereses económicos de autoridades corruptas y criminalizan a pobres campesinos para negociar ellos la concesión y la extracción y mandan robar nuestra soberanía y volver a encontrar a... Ante ayer le incautó este fiscal corrupto a pobres campesinos cuando ella estaba limpiando bolsas de arena de dos, tres kilos que estaba limpiando ahí con su pico y eso con su asada. Un cachaste te causa pena y yo sola con cien policías tuve que gritar porque mi única arma era mi voz yo no tengo un garrote no tengo como ellos estaban armados mi voz y mi voz gritaba repetía decía le pedía auxilio que me dé que dé cumplimiento a mi orden judicial vigente que ellos tenían sin embargo ordenaba el jefe de Villarrica ordenaba que se quede custodiando a los invasores que el propio fiscal ordenó ingresar sin autorización siendo yo una administradora judicial con una caución con una caución bastante fuerte y oficiada imagínense ordenaba el desacato era aderrante y ahora yo creo que me van a volver me van a imputar por miles de cosas pero nosotros vamos a seguir adelante nosotros la tibieza y la cobardía es la cosa el caldo de cultivo para estos productos gracias doctora por la comunicación todos estos documentos yo te puedo todo lo que yo te estoy diciendo te hablo documentado y te puedo enviar y voy a ir alzando en las redes los documentos me pasas acá al teléfono de producción por favor y vamos a seguir hablando doctora te agradezco muchísimo y cuando quieras por la zona de Paso Llobal en donde hay más de mil personas aceptadas por este atropello a toda la ciudadanía y ellos están también solidarizándonos solidarizándose con todo porque siempre ocurrió esta situación dale doctora gracias usted está escuchando PDS la doctora Ana Mora de lo que ella nos estaba contando y de la publicación de ABC hay una pequeña discordancia ¿verdad? ABC pues le vende a ella como del clan Fretel pero en realidad está peleada con el clan Fretel y se activa colaboradora que le fijas la ió a la 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 la